Porque no solo importa lo de afuera, también importa lo de adentro y por eso tenemos aquí a Angélica y vamos a hablar de ropa interior. Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Angélica, resulta que uno pensaría que la ropa interior es o azul oscura o negra o blanca, pero no, aquí rompen con ese esquema, ¿cierto? Claro que sí, acá lo que estamos tratando de transmitir es que la belleza y la comodidad se lleve desde adentro. Entonces estamos innovando con gama de colores, desde los ácidos hasta la paleta de colores clásicos, con una tendencia de fibras inteligentes. ¿Los boxers están de moda o el calzoncillo o otra prenda? Iba a decir una palabra que tiene que ver con la nariz, pero yo no sé si eso técnicamente sea aprobado y correcto. ¿Cuál está de moda en cuanto a ropa interior? Bueno, la tendencia ahorita es todo lo que sea comodidad, prendas deportivas, pero a la hora de moda nada incomoda. O sea, con lo que tú te sientas cómodo, entonces tenemos desde los básicos tradicionales, que tú llamas coloquialmente, que le dicen algo como narizón. Eso, algo así. Hasta las prendas extra largas, especializadas para los diferentes deportes. Tenemos para ciclismo, para fútbol, con diferentes propiedades anatómicas. Muy bien, y para personas sedentarias como yo, que no practicamos nada, ¿cuál prenda me recomiendas? Que no parece que no practicara nada, pero ¿qué te recomiendo? Unas prendas con fluidos de telas muy suaves, transpirables, un molde medio o un molde largo, según como lo sientas cómodo, para la actividad que vayas a realizar en el día. ¿Ser molde medio es bien? ¿Es algo bueno? Molde medio es perfecto. Ah, bueno. Es más o menos entre una con textura delgada. ¿Me estaba preocupando? No, no, estás bien. Clasificaste en el molde medio. Bueno, y dime, ¿cuál es el estampado más atrevido que hay para hombre? Lo más atrevido son las prendas que cambian de color en la noche. ¿Eh? Que el estampado ilumina. Para uno no perderse en la casa. Para que no te pierdas, para que te encuentren en cualquier lugar. Esto es como lo que en este momento está en tendencia. Muy bien, Angélica. Muchísimas gracias. A ti, que estás muy bien. ¿Cuántas veces has estado en Colombia Moda? Esa es la decimotercera vez que me he estado en Colombia Moda. Es un buen número, ¿no? Dicen que es el número de la suerte. Es de la suerte. Muy bien, Angélica. Yo soy Diego Peña mostrando lo que no se ve aquí en Colombia Moda. Y voy a ponerme esto para no perderme en la oscuridad y alumbrar. No... 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 Yo... Yo...